Saludo muy especial a todos los compañeros, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de participación o de participar. ¿Por qué es importante participar? Participar es hacer parte de. Nosotros como funcionarios estamos colaborando, participando, estamos siendo incluidos en unos propósitos institucionales. Por eso hoy la invitación es a que hagamos parte, a que te vincules, a que te ofrezcas, a que pongas tu voluntad o tus ganas de hacer parte de los proyectos, de los sueños y de las iniciativas que tiene la Administración Municipal. Cuando tú participas eres protagonista del cambio, cuando tú participas actúas en función de un propósito o de un objetivo institucional. Que sea ésta la invitación para que quieras, te motives y te comprometas con la participación. Somos equipo, somos Envigado y vamos con toda.